¿Cómo están mis amigos? Voy a explicar este circuito que es un contador binario de dos dígitos, digámoslo así, cuenta unidades y decenas. El contador de las unidades lo tenemos propiamente aquí, aquí la señal de 555 entra a este circuito integrado y este contador se conecta con este por medio de este terminal que tenemos acá. Pero antes de continuar no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etc. Eso me sirve para yo seguir haciendo más videos. Bien, veamos funcionar el circuito. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 y cuando cambia a 9 este cuenta 1, se da cuenta unidades y que decenas. Se damos en 20, en 30, en 40, en 50, en 60. Bueno, aquí está contando solo hasta 5, o sea, en realidad es un contador de 00 a 59, como para contar los segundos o los minutos de un reloj. El 555 tiene aquí una resistencia que me permite cambiar la velocidad. Vamos a moverla, la muevo hacia este lado, el conteo se hace mucho más rápido y si la muevo hacia este lado, hacemos el conteo más lento. Bien, aquí simplemente lo que tenemos es el 555 que está conectado en conexión estable, del pin 3 de 555 sale la señal hacia la entrada del reloj. Este circuito en particular debe unirse la salida 0 por la entrada 1 para que el contador cuente y lo estamos recetando en exactamente cuando llega a 10, se da cuenta de 0 a 9. Por eso estos dos pines de restablecer que vemos aquí, miren, se conectan a este pin y se conectan a este pin. Y eso lo que consigue es obviamente restablecer el contador cuando llega a 10. Bueno, aquí se me puso un poco lento el internet. Ya lo logramos cuadrar un poco. Bueno, la velocidad realmente está gobernada por el internet, por eso no lo vemos funcionar tan rápido, parece ser que el internet en este momento se volvió un poco lento. Pero bueno, ahí lo hemos podido ver funcionar. Contador de 0 a 9, contador de 0 a 5. Con el 74HC93 simulado en Tinkercats. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir y comentar. Eso me sirve para yo seguir haciendo más videos. Muchas gracias y hasta luego.